No, la mate Ala, tío La he matado en el último Joder Lo había hecho todo perfecto Si hubiera caído al suelo A la zona de abajo La podría haber salvado Porque no tenía que pillar la luna No tenía que pillar la luna del este No me sale, tío La del cebollo La del árbol ¿Sabes? Entonces parece que no Pero ahí me había ventilado tiempo O sea, solamente habiendo pillado la luna ¿Sabes? Si fallas eso y caes bien ¿Cuál coño es? Perderás ¿Qué? Unos 10 segundos En ir al bordillo ese Saltar y llegas ya a la zona ¿Sabes? Un poquillo más perderás Pero coño No matas la run Es como En Night Metro Imagínate en Night Metro La lías En la torre O en algo así Pero solo sumas 10 segundos Coño, la run sigue viva Pero si pillas y te mueres en O sea, y te comes un segundo ciclo de la boss fight Ahí se te va un más 30 Guapísimo Eso ya es matar la run O en Lost O en Lost, por ejemplo Morirte en el veneno en la última luna Sin haber pillado la última luna Mata a la rana ahí Porque tienes que hacer otra vez O sea, no puedes llegar y pillar la luna Tienes que pillar Y Hacer lo del pájaro Otra vez ¿Sabes? Qué putada A ver, me gustaba la run Pero Coño Podría haber salido con un poquitico Menos de sand Y lo mismo por lake O sea, que no me No me preocupa Me jode por los dos primeros reinos Pero bueno Me la pela, me la pela Y tengo ganas ya, tío De hacer el calendario De Febrero y toda esta hueá Porque tengo juegos, tío Como por ejemplo Es que tampoco quiero forzar content ¿Sabes? Porque el postgame del Galaxy 2 Me lo puedo hacer cuando sea El El postgame del Inazuma 3 Lo puedo jugar cuando sea El Inazuma 11 Go Igual Lo puedo jugar cuando sea Pero Pero Tengo ganas ya de Como retomar esos juegos ¿No? Metele más caña al Variety Porque últimamente Solo estoy jugando ¿A qué suelo jugar? Pues mira Últimamente Hola soy yo Gracias por el follow Bienvenido Últimamente hemos jugado al Bueno, hemos jugado bastante al Al Odyssey y al Poppy yo creo A la speedrun básicamente Pero hemos estado haciendo también mucho Lethal Company Últimamente Que está muy bien Hemos estado haciendo también bastante Suica también El post de las frutas Estamos a ver si juntamos Dos sandías Me estiro, ¿eh? Hemos hecho también bastante FNF Con todo el tema del Mario Madness Y quiero volver a meterle caña a juegos Pues eso es lo que he dicho Por the Wii Que me solía pasar yo De vez en cuando El Fortnite En cosa de un mes Vamos a estar haciendo un torneo De craft game Con Con muchos streamers También hay que ir mirando Todo el tema del Del Progreto 2 Que de hecho El otro día me llegó un MD Que me interesó mucho La verdad Es que el Progreto molaba, tío Pero bueno, es que el Minecraft No quiero forzar Contener Minecraft Bien Sí, es verdad, Fosquito Ya decía yo que me sonabas de algo Tú eres del chat de litio No es verdad También había entrado en el stream tuyo A ver, yo es que hago mucho Demasiado variety O sea Pero bueno También depende de Es que también depende De lo que vaya saliendo Y tal Porque yo que sé Salió el Pokémon Escarlata Pues juega el Escarlata Salió el Mario Wonder Pues jugué al Mario Wonder Yo que sé Sale el Hellenavor 2 Lo jugué también Y hasta el Eiffel Pídera O sea Básicamente Juego por ahí Por lo que voy pillando Y el Litio A ver Si no le pilla mal Para el Craft Game Va a poder estar Y el Progreto A ver No creo que Litio Quiera el Progreto Aceptó en el 1 En el Progreto 1 Que se eliminó el primer día El pobre Aunque creo que fue El segundo eliminado De la Repesca Juego de Aguapos El Litio Creo que me acabo de goldear Cascade Puede ser 3-15 Me acabo de hacer Juego de Aguapos El de Mario Kart Estuvo muy chulo Y el de Fall Guys También Porque luego hubieron Algunos días A ver Todos los días Del Progreto En general Molaron El Progreto Para los que no sepáis Lo que es Es una serie Mía Que no sabía Cómo llamarle Quería hacer algo De Minecraft Con streamers Uy He clavado el gold Tío Me cago en la puta Bueno está bien Menos 3 Estuvo muy bien Es básicamente Una serie de Minecraft Donde se van eliminando Streamers Y hay que ir pasando Por distintos días Que se solía hacer Pues una vez Cada fin de semana El Progreto 2 Seguramente se haga en menos Porque al final El Progreto coño Duró 3 meses 3 meses y medio Para el siguiente Progreto Me gustaría que durase Un mes A lo mejor Un mes y algo Tampoco hacerlo en una semana Pero tampoco hacerlo En 2-3 meses ¿Sabes? Un punto intermedio Y eso Y los distintos días Eran temática De distintos videojuegos El primer día Fue de Fall Guys El siguiente fue Temática así De los típicos juegos Estos así De Como el Escape De Backrooms Y todas estas weas Y eran unas Backrooms Habían Se adaptaban Coño Había una Backroom Con Donde había un Warden El siguiente día Fue Uno de los mejores Que fue El de Among Us Que era un escondite En el que todos Pillábamos una vez Y Ibas haciendo puntos Según La vez en la que pillabas Y matabas gente Y las veces en las que Sobrevivías Me había cagado Creo que no había sido El siguiente día Fue un Escape Room De Temática de FNAF Con las series Del 1, 2 y 3 El siguiente día No fue un videojuego Como tal Fue del server Del ochentero De 80 LAN Donde el cabrón Se curró Con Garth Y Con otra gente Del staff De su este Se curró Un castillazo gigante Y dije Coño Vamos a aprovechar El castillo Hicimos ahí Un Hicimos Unos juegos Del hambre Hicimos Un escondite Hicimos Un parkour Y una hueá De Una prueba Que era de encontrar Un bloque De algas Que era un bloque Que era muy significativo O sea Muy distintivo Vaya Mira no ha salido Pero por lo menos No pierdo el tiempo O sea no he perdido Tanto el tiempo Como si hubiera subido Captúralo por tu madre Si va a chocar ya Tío Menos mal Luego se hizo Una repesca Para que volviera Un eliminado Con temática De Mario Kart Que volví yo Vaya No Por aventura Emason Estaba todo planeado Por lo que sea Volví yo Gírate Mario Por tu madre Mira no me he caído Y creo que he llegado A buen ciclo Es un ciclo De putísima madre Me puedo goldear esto Que buena moneda Y todo No creo que no me lo voy a goldear Pero voy a salir muy bien de aquí Y luego hubo otro día De temática De Mario Bros Que estuvo guay también Otro día De temática De Pac-Man Que también Molo mucho ¿Ves? Es que soy tonto Hostia No me lo goldeo Pero De los 18 Que podía bajarme Acabo de ventilar Como 10 y muchos Hubo una temática De Pac-Man Que era con laberintos Estaba bastante guay 14 me ventilo De 18 Está muy bien ¿Qué más hicimos? Mira menos 18 Voy mejor que De cuando salí Lake antes ¿Sabes? Ahora mismo me marco Un buen Lake Le metió mis clics agudes O sea La puedo seguir Pero Que van a estar mal Los splits Hostia ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago Tío Bueno Es que es pa' matarme tío Es pa' matarme chat Es pa' matarme tío A ver, creo que esto luego lo puedo modificar yo como quiera Buena A ver, creo que esto luego lo puedo modificar yo como quiera Sudar del light split chat Sudar del light split No sirve ahora el light split Porque pone que me voy a goldear ahora O sea, pone que voy a meter aquí un más Casi tres minutos Y luego me voy a goldear un montonazo Lake O sea, no influye a la run lo del light split Pero joder Bro Bro O sea, técnicamente Bueno, puedo modificar yo luego el light split No me hacen falta monedas Joder Me lo he goldeado tío Me he goldeado good Me he goldeado good Por un sec Me he goldeado good Por un sec tío Qué puta rabia, eh Qué putísima rabia Llevo un try de absolutos locos O sea, llevo un try de psicópata ahora mismo Llevo un try de psicópata El gold de aquí lo tengo en dos cincuenta y tres, ¿verdad? Me lo he goldeado tío Creo que me lo he goldeado por un sec Ya no Ya no, ya no me lo he goldeado No, no Mejor no Tocar el gold Pero coño Es muy bueno esto El gold este No ha sido gold por un sec O sea, me he ventilado 16 segundos ahí O sea, ahora parece que Parece que no Parece que me voy a meter aquí un gold exagerado Pero no Qué misclick Más gilipollas, tío No influyen absolutamente nada En la run O sea, técnicamente da igual Hacer eso Antes o después Pero es de tontería, tío Claro, ¿en cuánto me va a ventilar el lake ahora? No, espérate que ahora sí que me gold Espérate que me puedo goldar el lake Lake el gold lo tengo en 258 Claro, me voy a ventilar en 20 Cuando me lo debería ventilar en una run Igual que el pb Me debería ventilar esto En... Bueno, adiós al gold Es que me la pela, vale No debería goldearlo, ¿no? No, encima de eso Claro, pues el early El early de lake ha sido muy bueno Ahora pone que me voy a goldear esto Por un montonazo, ¿sabes? Pero no ¿Cuál es el gold exacto aquí? 258 y medio Vale Ah, no, coño Pues espérate Paso este No le hagáis caso al light split, ¿vale? No le hagáis ni puto caso al light split Ah, yo ahora no puedo ver cuánto es aquí ¿Ves? Olvidadlo de gold, ¿eh? O sea, voy menos 43 segundos Pero no es gold Pone que voy para hacer un 59 52 Ahí no, cabrón Como me gusta liarla tanto en... En cúmulo Que es un reino de mierda No me jodas, ¿eh? O sea, estos tres reinos que vienen ahora Los he practicado demasiado Gracias, Hongguo, tío Gracias, Hongguo, tío Y, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El hombre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que suma más tonta de tiempo me lo puede haber goldeado esto tío ah me lo puede haber goldeado y he perdido ahí tiempo joder tío nada sumaré otros dos sexos así vale quiero goldearme night metro y day metro los he practicado demasiado tío los he practicado demasiado os lo juro os lo juro que los he practicado de más os lo juro que esto lo he practicado de más tío si me goldeo en day metro puedo ir hasta para para una hora 5 en vez de una hora 6 sería una locura un poquillo lento pero 6 un poquillo lento pero 6 un poquillo lento pero 6 un poquillo lento pero 2 se puede ir a la belleza es Vale. No, 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 no. Buena primera fase, un poquillo mejorable, pero me la pela. No me debería dar. No la lia, va, tío. Lo tienen caladísimo esto. No sé si es gold, eh. Pero debería, la verdad. Por las cuatro cosillas tontas que he metido y tal. Debería de ser gold, tío. Vale. Lo practiqué, lo practiqué mucho, Nightmetron. Ahí está. Vale, dos segundos más de gold. O sea, hemos goldeado dos segundos. No está mal. Algo es algo. Es que ya tenía el gold ahí en el otro bebé, entonces... Ah, déjame el gold ahí en el otro bebé. Ah, déjame el gold ahí en el otro bebé. Ah, déjame el metro, va. Ah, déjame el metro, va. Por favor, moto. Madre, qué buena moto, tío. Debería de pearse allí. Me lo puedo goldear, eh. Si me lo goldeo, me puedo hacer un 1-5. Esto también lo practiqué, tío. Roll. Y ahora roll es ping-pong. No sé por qué me ha hecho ahí. Quería tirar a Capi un dive y ha hecho lo que le apetecía. Sinceramente. Va muy bien, tío, va muy bien. Vale, pa' atrás. Spin-pong. La da la señora, tío. Dive. Uno, dos, gira. Hostia, creo que me lo goldeo bien, eh. Creo que me lo puedo... Tú. Todavía queda reino, eh. No... No voy a cantar pistola. Vaya moto he metido, eh. Podría meter dive aquí, pero no lo voy a decir. Con las gomas. Con las gomas. Vamos aquí a ver si podemos... Vamos aquí a ver si podemos... Hacer cositas. Qué cerca tú de clavar el primer groundhog, ¿eh? Lo puedo goldear 10 segundos, puede ser. Creo que no he llegado ahí. Sí, una polla que me lo voy a goldear 10... Más de 10 segundos, tío. Ah, no, 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 no. Si no, me lo goldeo súper poquito, vale. Tenía una... Tenía la percepción de la realidad alterada. Perdón, 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 perdón. Tenía la percepción de la realidad alteradísima, tío. Es... Es un 4.30 y algo. 30 y muchos. Pero sí, me ventiló... Me ventiló 5.66. Ahí está. ¡Hala! Menos un minuto de gol. O sea, esto va ya para 1.620 y pico. O sea, lo único que tengo que hacer para el 1.5 ahora mismo es no sumar tiempo. Solamente tengo que no sumar tiempo. Me da cosilla, tío. Qué miedo me ha dado eso. Porque... Lanchon me da mucho pánico. Lanchon y Bowser me dan mucho pánico. La luna me la pela un poquito. Buenas, Lawrence. Bienvenido, tío. Eso me ha salido rápido. Aquí sumaré tiempo. Es que tendría que hacerlo muy bien. Porque es que en el PB hice Snowdrop. Me da cosilla Lanchon, tío. A ver, Lanchon... En cuanto me quita la luna del principio... La primera. Me la pela un poco. Dios, qué he hecho ahí, tío. Qué bien he pillado esto, tío. Venga, me estoy bien, ma. Me vale, eh. Lo tendría que haber hecho más rápido, pero me vale. Comparándolo con el PB. Déjame uno allí, por favor. Bueno. Da igual. Está bien. Vamos bien, eh, señores. Voy a ver los Goombas. No la ligues, tío. Y en la última. No sé cómo lo he hecho así de bien. Cuando esa parte la suelo pecho friar siempre un poquillo. Este salto me lo quería asegurar. No quería liarla a lo tonto. Habré perdido ahí dos segundos, tres, mientras... Qué tonto, Jelson. A ver, tarda un poquillo más en lo que tarda en recular y tal, pero... Está bien. A ver si me sale esto. Qué bien. Por favor. Me golpea a Snow. Sin Snowdram. No me lo creo que acabo de meter tres gold seguidos, tío. ¡Hala, bro! Qué barbaridad. Es vasto, eh. Es muy vasto esta run. Qué coño. Sí, 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 sí. Es un 5-6. Bajo el gol de 5-13 a 5-6. Y mirar que la otra run dice Snowdram, eh. Pero que no paro de goldear, tío. Hostia. Me está dando rabia. Haber hecho primero Gudez. Porque tengo el Ice Split descuadrado en esos reinos. Y lo voy a tener que estar configurando y... Voy a tener que revisar la run y ver cuánto he tardado exacto. Lo bueno es que no hay in-game time. Entonces, como es real time, pues coño, es lo que dure... Tal cual. Me estiro la run. Dios, qué crujido de otra espalda. Vale, gracias. Me ha donkeado, pero no me ha puteado mucho. Como falle el... El... Fish Clip. Me mato. Por aquí. Calamar, gracias, profe. Lo bienvenido. La verdad es que sí, eh. Esto lo tengo jodido de goldeármelo. Sí, 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 puede ser, pero... Que como pecho fríe esto... Es que me que no es chuma, pero... Gracias, Dios. Ni idea. ¿Otro gold? ¿Otro gold? ¿Otro gold menos cuatro? ¿Qué dices, tío? Y encima me pongo como menos diecisiete porque tenía siete segundos de más. Bro, que llevo cuatro gold seguidos. Night Metro, Day Metro, Snow y Seaside. Y Lanchon, si hago bien la tontería sea que tengo que hacer, también me lo goldeo. ¿Qué cojones? Esto lo ve Diego, que si se cagan, tío. El día que me hice cuatro golpes seguidos. Por favor, tío. Hazme bien el inicio de Lanchon. No me toques la polla. Vale, tienes que hacer el line-up con el pilar y con la mancha oscura de la pared. Y me sale bien. ¡Hala, bro! Espérate que me goldeo Lanchon también, tú. Ahí he paniqueado. De aquí voy a paniquear también. Bro. Madre mía. Madre mía. Lo de los cuatro golds... Eso no va a salir en el Rowan, eh, Driax. Que es lo peor de todo. Me da miedo, tío. Porque ya lo que me queda del reino... O sea, me da miedo el saltico ese del principio. Que parece que no, pero coño, me ahorra un poquito. Pero... Me da miedo, tío. Será tu PC, Jelson. Coño. Por favor. Casi la lío, Basta. Qué buena. Qué buena. ¿Cómo la lío en esto? Cómo la lío en esto, me enfado. ¡Vamos! Como falle esto de ahora me corto la polla Joder, eso no Eso me da pena Esto No pasa nada Oye A sumar el tiempo aquí Bro, Mario nos ha de spawneado Mario es mi papá Vale, aquí cambio otra cosita O sea, ya está al ancho, tío No, no, no No la debería de liar Otro poquico tiempo hay sumado Pero bueno Gracias Jodito de mierda Mete un dive ya ¿Otro 6 segundos? ¿En serio no me lo voy a goldear por... Estas gilipolleces Buenas Alex Creo que no me lo voy a goldear Pero es que lo podría haber hecho el triple ¡Amarillo, amarillo, amarillo, los plátanos! ¡Amarillo, amarillo, los plátanos! ¡Amarillo, amarillo, los plátanos! ¡Amarillo, amarillo, los plátanos! Otro mes más con el pibe Otro mes más con el pibe ¡Amarillo, Alex, tío! Pues que sepas que siendo sub tienes más chance en el sorteo del popi 3 que estoy haciendo en YouTube En el apartado de comunidad Si quieres ir, estás más que invitado, tío Uy, que me lo goldeo Vale, es un gol de mierda Es un gol de 3x, pero es otro gol ¡Joder, tío! ¡Hala, bro! ¿Cómo me inscribo? Solo tienes que seguirme aquí en YouTube Y comentar en el post Yo tenía sub y miembro No joda Sonny, es en el momento en el que haga el sorteo Aviso No me lo puedo creer, tío Que me estoy goldeando todo el late game ¿Qué es esto, tío? Tú, me quedan tres reinos Son tres reinos que llevo sin jugar mil años Pero yo confío Venga, por Dios, tío Aquí no puedo sumar tiempo De hecho, puedo bajar otros cuatro aquí ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ok, tío Hmm Vale, me renta más meter ahí un sprint Bueno, primer reino que no me voy a goldear Pero bueno, es que este reino no debería ni de contarlo Hostia, he esclavado al gold, creo, eh O sea, que me debería ventilar los cuatro sex No es un gold Bro, cinco gold splits seguidos Es que sigo flipando, eh Es que sigo flipando O sea, chat, vosotros sabéis De que yo puedo bajar en la luna Treinta y muchos sex Casi cuarenta Porque la lié y me caí y me morí O sea, ahora mismo, no hago muy mal Bowser Y hago la luna normal Y es un pebé de la hostia No sé cuánto es Es un 3.20 No, será 3.19, 3.20 3.21, solo he bajado un segundo, eh Pero bajo Bowser, por Dios y por tu madre Por favor, tío Lo que tú quieras, bro Podría haber estado peor hecho eso Podría haber estado peor hecho eso Lethal A ver, pues si me saco ahora el PB Podemos ir luego a echar un Lethal Voy a cerrar el Steam Lo de que se hayan ido a las cajas, tío ¿Y qué regarderás suerte aquí? Ok No, es un plan Vốn Tu Todavía Todavía Qué mal esta parte Date, coño Fatal, 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 fatal Fatal, más 15 segundos aquí a lo mejor a los gilipollas Venga va, no busco goldearme esto, tío Hihi, si no Ok, b casual Muy buen topper, la verdad No me la... No me la líes, Harry Por tu madre ¿En serio? ¿En serio? Es broma esta Harriet, ¿no? Lo de que Capi se vaya al gorro en vez de al este también es broma De las boss fights más fáciles y donde me acabo de tardar 5 minutos Yo la lío en el Mecha Brother y me muero ahora mismo Yo la lío en el Mecha Brother y me muero A ver, me ventilo Banish en 56, pero... Yo que sé, tío Qué mala pata, tío Con calma, ¿verdad? No salgo en menos de una hora de bossing ni de coña, ¿verdad? No salgo en menos de una hora de cosa Ay, no tenía que haber hecho eso Si falla el Meca Brodan Yo dejo de existir Sí, coño Esto un 1-6 es ya Lo que pasa es que está rozando el 1-5 Pero no para y no lo dice Espérate Pequelol No pasa nada No pasa nada ¿Por qué me ha tirado ahí un long jump, tío? ¿Por qué me ha tirado un puto long jump? Nada, la tenía que liar en algo aquí No pasa nada Bro, chúpame la puta polla 28 veces, tío No pasa nada, la tenía que irme a la vez Y no pasa nada, la tenía que irme a la vez No pasa nada, la tenía que irme a la vez Me jode, tío. Me ha jodido fallar la parte más fácil del Mecha Brother en la que he fallado, tío. Gelson, como me vuelvas a decir, échate un speedrun de otro juego. Te meto un perma que se caga la perra encima. Te lo juro, ¿eh? Joder, macho. Déjame ir tranquilo, tío. Estoy haciendo ahora esto, cojones. Estoy aquí a un lado. Pero estoy aquí para avisar. Es muy probablemente que no voy a poder estar mañana. Que den los ganadores de sorteo. Da igual, te aviso si te toca, ¿eh, Pequelol? No te preocupes, tío. Os puedo decir cuánto sumo en este reino. Venga, ya, ya, ya. Creo que me quedo en menos 30. 50 segundacos, tío. Entre la tontería de antes... Coño, pero, Diego, si en Moon tengo 30 y pico segundos para bajar. El 1.5 ya me es imposible, ¿eh? Qué rabia. Y encima, ¿sabes qué pasa en esta run, Diego? Que he hecho un misclick del copón. He hecho un misclick del copón y he hecho como tú. He hecho antes Wooded que Lake. Y aquí tengo el Light Split súper mal. Tengo más 5 minutos en Lake. Y menos 40 Golden. Ten... Ay, focus. Vamos. Quitar el ratón de ahí, por ahí. Por favor, ¿eh? Vale. 1, 2, 3... ¡Grande, Román! Gracias por la raíz, tío. Un poquillo de cicatero Pero ahora no me he caído Sabía Coño No ¿En serio? Tío Me voy a cortar la polla, tío Un día de estos, ¿eh? Con un cúter A ver, piensa que no me he caído O sea, es que tengo un timeshift aquí de 34 a 6, tío Estoy tranqui Estoy muy tranquilo 33 ya no bajo, pero yo qué sé 20 me puedo ventilar Ay, coño, aquí no hace falta hacer eso Espérate, que tengo en la cabeza la otra boss fight, tío Que aquí no hay que hacerla igual, coño Qué tonto soy Vamos bien, vamos bien Me voy a cortar la polla con un cúter, tío No puedo más, ¿eh? Entre 3 horas y 4 Vaya Yo voy a por el 1-6 Lo demás me la pego Ahí está Ahí está Creéis que es 1-6 ¿Qué hago, tío? ¿Sale 2 de skip, skip? ¿O qué? Debería de llegar normal También he aprendido, tío También he aprendido, tío Que si Dan los zarpazos con Bowser quieto Los dan más rápido Que se van dando No hace falta el skip Ya, ya, coño No me sale Qué mal, ese Pero bueno, como en la última Coño, dale Debería, debería de hacerlo bien Ah, en serio Coño, dale Huevón ¿Dónde va esa, tío? ¿Dónde va esa, tío? Es 1-6 Es 1-6 Es 1-6 Es 1-6 Madre mía, tío Lo que ha costado El 1-6, coño Guay, si no hubiera perdido Tanto tiempo En los dos últimos reinos Era menos Joderse, tío Bueno, 1-6-54 Está muy bien, tío Guay Voy bajando PB de 30 en 30